El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está Y siempre Chacarón lo tiene que chanquetear Chacarón lo chanqueteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Compa yo ya estoy cansado de tortugón Haciendo y que estén en la ampliación del canal Y como le parece que estamos invitados a esa gran cena Ustedes van a estar en la parte más privilegiada de la fiesta Voy a conocer yo a la presidenta esta Lorena Castillo Y encima nos van a pagar Usted tiene que ir al otro colador del pasillo Para buscar todos los cubiertos Yo jayo que no es buena idea que manden a primo a ese lugar De solo personal autorizado Donde hay un que si maquinarias y guaros y comida ¡Era! ¡Era! ¡Pure esta trabajada! A ver si le saco el whatsapp a la presidenta ¡Oye! ¡La mujer tita! ¡Era! ¿Dónde está tu cuino? ¡Ay! No me diga que ya hice una tratada el primo mío Es que nada mal se llega y hace tratada de una vez ¿Dónde estará esta maquina para lavar los platos? Yo creo que ya debe estar la maquina Si siempre ponen esa vaina por allá abajo ¿Dónde estará el primo mío? Ya me tiene preocupado Yo también voy a buscar ¡Hola! ¡Hola! Aquí debe estar la maquina de lavar platos ¡Ay! ¡Comba! ¡Ay! ¡Comba! ¿Está bien esa cosa que está ahí? ¿Y eso qué es? ¡Si! audio está bien! ¡Si! ¡Ahah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que piensa compa, usted me lo ha encerrado ahí en ese cuarto con ese pocotón de botella llena de guaro compa como es el guaro que usted lo dice? el champiñón, esa es el que está, ya me los bebito compa bueno pero ahora que me está haciendo esta? muy lindo primo, encima de que está muy perdido aquí, usted fumado, muévasse y empieza a caminar y esto que hace aquí? esto debe ser los centros de mesa de inauguración del canal, aquí ya tengo el reclutatorio del mío primo, primo, primo ya, quítese esa ropa que yo escucho que por ahí como... porque hay una quebrada para lavar esta vaina, que si no, no vamos a poder regresar Dios mío, brá, que sobrio, ya es bruto y techo, imagínese ahora, no, 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 no porque me tocan estas cargas a mí? si yo me voy a quitar la ropa, buscame una, hombre oiga, primo, ¿dónde va usted? allá usted que se lo lleve ojalá, se lo coma una mona, yo no se lleve a los chupacabras, yo voy a lavar esta vaina que yo no voy a quedar mal mal con la gente por culpa suya, diablo ¡alto! deténganse en nombre del rey mira fray, olvidaos de la ciudad de mi sueldo, esta será la primera ciudad española del océano pacífico basta con que encontremos un nombre y mandamos todo el papeleo nada más que los funcionarios del rey, ojalá y no se tarden dos meses en realizar eso juro que bajo este suelo no habrá nivel de corrupción alguno esta será la tierra de las embarcaciones de oro no juréis en nombre de dios en vano, mira que no sabes que clase de alimaña puedas engendrar lo que si es cierto es que este emplazamiento será bendecido por dios, con hermosura y abundancia solo queda de parte de los que gobiernen esto y los administrativos ¡buena! señores, te disculpen que les interrumpa la fiesta de disfraces de halloween esta que tienen aquí pero es que yo estoy buscando un alarmático, ustedes no saben por donde puedo, allá es un chinito que lava esta vaina ¡Blanco! habláis español eres uno de los nuestros los habéis despojado de sus vestiduras decidme fueron uno de estos indios Pedra Díaz, calma recuerda que habías dicho que ibas a perdonar la vida de los habitantes de esta nación tenéis razón, fray ¿no será que estabais gozando de una suculenta indecilla? tened cuidado y no malograr la raza, eh esperad no es ese un aborigen habla no, no, no señor piedrería no, 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 él es primo mío pero bueno primo de un amigo mío que ya falleció pero igual yo lo quiero mucho y ese acento majo es como una mezcla de gallego con portugués este no es de los nuestros decime una cosa chaval estas tierras tienen dueño eh, eh, bueno hay uno que decía eso pero bueno ese loco ya lo bajaron del poder entonces ahora hay otro que es un que imagínese que le dicen tortugón esa gente anda peleando esa bajeza hay rato todavía parece como un topón de calle arriba y calle abajo imagínese gracias por la información portugués mire fray parece que estos indios cuevas están teniendo problemas políticos el cacique tortugón acaba de sacar al cacique loco nada debilita más un pueblo que dividir a su gente por ideales absurdos y retrógrados vamos vamos y vamos a conquistar jaja recordáis que habíais dicho que ibas a respetar la vida de los habitantes y que también ibas a respetar los nombres de sus tierras aunque estén en idioma indígena aguante pedrarias pero estos no son será que viajamos en el tiempo el diablo el diablo el gatito este dolor de cabeza esta y esta revoltura que tengo aquí encima mi amigo ah y esa un poco de gente que ni es a a a parece como conocido Está siendo una invocación Está rezándole a los dioses paganos Ahora sí, tío A empalar a estos miserables Si no se convierten Primo, primo El gatito de oro El gatito de oro es una máquina del tiempo Vamos, desempundad sus espadas Y vamos en busca de tierra y oro ¡Al ataque! Primo, agárrese Micho ¡Comba! ¡Que Micho! ¡Comba! ¡Este es Micho! ¡Aganate de mara! ¡Muy de mara! ¡Gatá de mara! ¡Aganate de mara! ¡Voy a acabar con... ¡Ah! 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 ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Papá, dale! ¡Pero enterradle la espada, tío! ¡Pero matadlo! ¡Agana, manate de mara! ¡Agana, manate de mara! ¡Agana, manate de mara! ¡Agana, manate de mara! ¡Agana! ¡Agana! ¡No puedes matar a Pedriari a Azdávila, compa! ¡Usted no sabe que este es el que va a fundar a Ciudad de Panamá! ¡Y después decapitar a la Coruña de Balboa! ¡Yo me sé esa historia! ¡No lo puedes matar! ¡Agana, panada! ¡Agana, manate! ¡Sí, sí, por favor! ¡Perdonad mi vida! ¡Agana! ¡Agana! ¡Gracias, Shakaró! ¡Hemos acabado con la invasión! ¡Sólo nos queda acabar con ese indio poseído por Satanás! ¡No, no, no, no! ¡No, compa, compa! ¡No, no, no! ¡No cabe con ese indio poseído! ¡Él en realidad no está poseído por Satanás! ¡Eso es el alcohol! ¡El guaro! ¡Ese es el mal de mi primo! ¡Si usted me da la vida de él, yo me ocupo de él! ¡No se preocupe, que yo me encargo! ¡Gracias, Shakaró! ¡Os perdonaré la vida a los indios niños por ese honor! ¡Y te invito a ti y a tu primo a quedarse a gobernar conmigo! ¡En esta nueva ciudad que construiremos juntos! ¡Será el corazón del mundo! ¡Edificaremos grandes torres y nos vendremos a crear nueva civilización! Bueno, mire señor Pedrarias, con todo el desirrespeto que usted se merece, eso suena muy bonito y todo, pero lo que pasa es que el primo y yo ya nos íbamos, es que nosotros vamos a llegar tarde a un camarón que tenemos, así que gracias de todos modos. ¡Oiga! ¡Señor Fry! ¡Ese gatito es de nosotros! ¡Deje esa vaina! ¡Deje esa vaina! ¡Que aquí hay gente que a donde uno se descuida hasta la ropa le quitan a uno! ¡Ay, hablando de ropa, estoy naked! ¡Dejadselo Fry! ¡Nuestros amigos se lo merecen! ¡Chacarón! ¡Y primo! ¡Ustedes nos habéis ayudado mucho! ¡Esta fecha, el 15 de agosto de 1519, será una fecha histórica! Y otra cosa, Mr. Piedrarias, por favor, los indígenas no son sus enemigos, respétenles la vida, por lo menos en esta tierra. Es que usted tiene que aprender a respetar a la gente que cree en otras cosas, o la gente que tiene otra cultura. Si no, imagínese, su descendiente se va a gastar toda la plata en la iglesia. ¡Vamos, Majo! ¿Y después dónde vamos a comer nosotros los del clero? ¡Ya déjense de esa bajeza, hombre! ¡Dejen a la gente creer lo que les dé la gana de creer! Además, sepa una cosa muy bien, ellos estaban aquí primero. Y si ustedes van a ser extranjeros y van a venir aquí a sacar la residencia, mejores ciudadanos tienen que ser después de eso, ¿no? Porque ese poco de violadores y de balaceras y de violencia y de violaciones, eso está muy mal. Eso le va a traer consecuencias nefastas a Panamá. Además, recuerden que aquí no puede haber xenofóbicos, porque aquí ningún panameño en extranjero es dueño de nada. ¡Compas! A mí todo parece como un amigo de un universo, vea. Así será, a sacarón. Y bueno, buen viaje a donde quiera que vayan. Cuídese, a sacarón. ¡Te quiero! ¡Ay, esta vaina está dura! Permiso, hasta luego. ¡Niagnazo! ¡Sí! ¡Hasta luego, vea, pedrarias, vaina! Y también este, ¿cómo es que se llama? ¡Fraig! Yo no sé el nombre de suyo, no aparece en la Wikipedia, yo creo que ni en su casa. ¡Párese, primo, que nos vamos para la casa! ¿Qué está pasando? ¿Cómo que qué está pasando? ¡Nos vamos para la casa! ¡Ah, no, compas! ¡Nos vamos para la casa! Pero no nos vamos en chiva porque voy a vomitar. En chiva no vamos a vomitar nada, primo, tranquilo. ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Llegaron los descendientes de los fundadores! ¡Llegaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Espero que en la Torrema hay todo el mundo! Hoy es 15 de agosto del 2016 del aniversario de Nuestra Señora del Topón de Calle Arriba y Calle Abajo y en efecto acaban de llegar aquí al Parque Primo ubicado en la avenida Chacarón los descendientes de nuestros padres fundadores Chacarón Vergara y Primo es un glorioso día para nuestro país por lo que la banda de guerra entonará las notas del himno de Nuestra Señora del Topón de Calle Arriba y Calle Abajo Chacarón y Chacarón siempre cuando trabajo y cuando me voltea en la ventana el primo es un pendejo y no sabe a dónde está y siempre Chacarón lo tiene que chanclear Chacarón no chancleó y el primito se cambió y la cara le pegó y el relajo se formó Chacarón estos cambios que le hicimos a la historia no están nada malo oye para nada mal primo mire lo bonito que se ve todo esto integración de raza pura felicidad no hay politiquería y por lo que veo tampoco está Chello hagamos un brindis a los padres fundadores que es esta bajeza vamos 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 que aquí los invitados agasajados queremos guaro oye jajaja que chistoso el primo primo si el guaro es ilegal desde la constitución de 1519 jajajaja deja la gracia que la graciosa es usted cállese la boca y me estive un champiñón que es la cosa champiñón primo bueno esto es lo que dice compa no pero es en serio la famosa maldición del primo hizo que en todo el continente prohibieran el alcohol totalmente el único problema que tenemos aquí en este país es el tráfico de alcohol pero como es el único la policía lo tiene controlado y ni siquiera se escucha por ahí de eso ay pero primo mire tómenos por el lado amable ya que se le va a hacer además el país se ve mejor que mejor de que hombre vámonos para el pasado que es la costa el primo y chacarón siempre buscando trabajo y cuando usted voltea ellos están en el relajo el primo es un pendejo y no sabe ni donde está y siempre chacarón lo tiene que chancletear chacarón lo chanqueteó el primito se cabrió en la jeta le pegó y el relajo se formó huosi chau 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 ¡Suscríbete al canal!